Las mujeres siempre han sido parte importante de videojuegos, pero a pesar de lo que digan algunos, no todas las mujeres son princesas que esperan las rescaten. Esta lista viene a mostrar esto, con algunas de las mujeres más geniales y poderosas de los videojuegos. Debo admitir que la lista es enorme y no pude meter a muchas de mis favoritas. Después de todo, aunque parezca que las chicas en los videojuegos solo sirven como una entremesa a la vista del varón y objetivos de rescate, existen muchas chicas que se valen por sí mismas y no dudarán en sus actos, incluso opacando a muchos hombres. Pero no se trata de reabrir la discusión moderna de hombre contra mujer, si no debe ir y recordar algunas de las grandes protagonistas de los videojuegos. Como solo nombrar protagonistas, quiero hacer un breve recuento de grandes señoritas que no entraron en la lista por no ser los personajes jugables, pero que lograron ser primordiales en la aventura. Peach La razón para nombrarla viene del final de Super Mario Odyssey, donde Peach deja de lado su faceta de chica en apuros y decide batear tanto Bowser como Mario en uno de los momentos más épicos de los juegos de Nintendo. Peach se fue a viajar por el mundo y esperamos verla de nuevo en una secuela de tan genial título, especialmente si ahora tiene algún tipo de protagonismo. Zelda La princesa Zelda es uno de los personajes más icónicos de los videojuegos, y decir que solo la princesa en apuros sería una total equivocación. Zelda viene siendo tan importante como Link desde hace más de 20 años con Ocarina of Time, primero siendo una guerrera shayka que ayuda a Link, una pirata que viaja por el mundo, una princesa guerrera, una gran planadora del futuro y en su última versión una guerrera poderosa que enfrentó a Ganon y detuvo sus poderes durante 100 años. Elena Fisher No podemos pasar sin nombrar la gran coprotagonista de Uncharted, quien no solo es la voz de la razón de Nathan Drake, sino también su poderosa guía en los más grandes descubrimientos de la historia. Elena es fuerte, inteligente y el pilar de Drake, haciéndolas una de las mejores parejas de los videojuegos. Tifa Lockhart El primer amor de muchos jugadores de los años 90. Tifa excedió las expectativas de todos al ser un personaje fuerte, confiable y al ser parte de uno de los más curiosos cuadrados amorosos de los videojuegos. Su gran empatía con la gente y su fantástica química con su equipo la hacen digna de nombrar. Alex Vance La hacker y tenaz rebelde de Half-Life 2 se ha convertido en uno de los personajes más icónicos de los juegos por ser la mejor compañera que no le piden nada a su coprotagonista. No solo Alex se enfrenta a los tipos de otra dimensión que gobernaron el mundo, sino también las convenciones salvando a Gordon, o sea tú, el protagonista, en numerosas ocasiones. Marley y Luca Las amigas de Crono del clásico Crono Trigger no solo son algunos de los mejores personajes de los juegos, sino que con su tenacidad, determinación e inteligencia lograron salvar al mundo de ambos. Ellie La coprotagonista de uno de los mejores juegos de todos los tiempos, The Last of Us, será el principal personaje de la secuela. Con una historia diferente y un enfoque nuevo, podríamos estar ante una poderosa candidata a personaje de la generación. Antes de comenzar, quiero señalar que será todo lo posible por evitar spoilers de los personajes, con la intención de que si no has jugado alguno de los títulos de estas protagonistas, te den ganas de hacerlo. Ahora sí, vayamos a esta lista. Comencemos. Alexandra Roivas Alexandra es una oficial de policía que debe investigar la extraña muerte de su abuelo en su mansión. Ella es un personaje que es explorado en el juego Eternal Darkness de una manera única, pues no es el único personaje jugable, solo uno de estos, pero es la principal y es ella quien debe retomar el conocimiento de muchos otros del pasado para enfrentar un futuro incierto, convirtiéndola en un paragon para enfrentar la oscuridad. A pesar de que Alexandra apareció en un punto de los videojuegos donde no teníamos tanto desarrollo de personajes, la introspección de Alexandra, así como sus motivaciones y excelente actuación de voz, le dieron un lugar en esta lista. Lightning El verdadero nombre de esta chica es un misterio, ella perdió a sus padres a temprana edad debido a los hechos que ocurren en su mundo, se dedicó a proteger a su hermana menor y no tener una postura ante el totalitarismo que viven. Pero cuando su hermana termina siendo una pérdida colateral, ella debe tomar sus armas y pelear, entrando en un universo tan complejo donde terminan relacionados viajes en el tiempo y dimensiones alternas. Faith Connors Faith vive en un mundo lleno de problemas, la ciudad donde vive ha sido tomada por un grupo de poder que tiene a todos controlados y llenos de miedo, pues los vigilan constantemente. Faith perdió a su madre en una marcha contra el gobierno opresor, cuando la policía se vio forzada a usar la fuerza para eliminar los reclamos. Y Faith sigue su ideal de liberar la ciudad operando como agente en un grupo rebelde, pasando información entre las redes de los edificios, pues es una gran atleta y practicante de parkour. La historia de Faith es más profunda de lo que muchos le dan crédito y sus motivaciones ideales la dejan recordar como un personaje icónico. Madeline La protagonista de uno de los juegos indies más amados de los últimos tiempos, Madeline tiene como objetivo subir una alta montaña, su modo de juego y secretos terminaron ganando muchísimos fans, sobre todo por cómo nos presentan la realidad de lo que el personaje es y vive, con muchísimos secretos y simbolismos que le dan a esta aventura una gran profundidad. Madeline es una introspección de la depresión en muchos jóvenes, así como un reto enorme para el jugador que quiera descubrir sus secretos y el significado de sus personajes, tomando en cuenta también lo realista que su historia se torna para el final. Aya Brea Aya Brea es posiblemente uno de los personajes más maltratados de esta lista, y no por sus juegos o por monstruos o machos, sino por la propia desarrolladora. Parasy Deep comenzó como un juego de terror similar a Resident Evil, pero con el giro de usar ataques mágicos para enfrentar a estas extrañas criaturas que salen de la nada, y que tienen que ver poderosamente con la protagonista Aya, una chica que tiene poderes y debe enfrentar a estas entidades. Si bien Aya fue creada como una solución a personajes como Lara Croft o Jill Valentine, poco a poco fue creando su propia personalidad, lamentablemente que con cada entrega nueva, la calidad del juego disminuía. Aún así, Aya es recordada por muchos por sus grandes momentos, y ciertamente no carecen ni le piden nada a otras heroínas de esta lista. Xenua Aya no habría por ser un personaje fuerte y diferente, pero también por enfrentar y tocar de una perspectiva única un tema tan complejo como las enfermedades mentales. Johanna Dark La gente Dark, la mejor de su campo, es la poderosa protagonista del juego Perfect Dark, un juego de disparos en primera persona donde Johanna deberá revelar una gran conspiración para salvar al mundo. Johanna tiene conocimientos de artes marciales, de armas de todo tipo, y es considerada la mejor agente secreto por el Instituto Carrington, donde ella fue entrenada desde los 7 años. Con una poderosa historia de ciencia ficción y aliens por revelar, Johanna debería de ser recordada por su gran astucia y determinación, aunque Microsoft parece renuente a darnos la secuela que el personaje se merece. Jade La reportera Freelancer, Jade apareció en el único juego de esta franquicia hace casi 20 años, y aún así los fanáticos piden por más. Jade tiene determinación, es muy inteligente y no debe salvar al mundo, sino a su familia, un grupo de niños huérfanos y a quienes cuidan el extraño planeta donde vive. Todo mientras desenmascaran una gigantesca conspiración con sus fotografías y su fantástico conocimiento de artes marciales. Jade ganó popularidad por ser un personaje rarísimo para sus tiempos, pues explora de una manera profunda al personaje y toca temas demasiado oscuros con ese toque de película de Pixar, permitiendo al jugador digerir mejor lo que pasa al tener este tono más ligero. Pero no esperes eso de Jade, no esperes que sea un personaje ligero, pues ella hará hasta lo imposible para ayudar a los demás. Bayonetta Bayonetta es la gran bruja Umbra, la última que aún vive y no teme usar su fuerza y magia así como su sensualidad contra el enemigo. Bayonetta logra derrotar a sus oponentes con gran astucia y mucho estilo, con armas empotradas en sus tacones y su vestimenta hecha de su cabello mágico que aparte le otorga habilidades asombrosas. Para muchos Bayonetta es un claro ejemplo de cómo se miran a las mujeres en los videojuegos desde una perspectiva machista, pero si entendemos que Bayonetta usa la sensualidad a su favor y a manera de burla, así como comprendemos que enfrenta a los ángeles y a las fuerzas religiosas, creo que es suficiente para verla como una poderosa mujer que enfrenta los estereotipos. Con una complicada historia por revelar que incluye la razón de por qué es la última bruja Umbra, Bayonetta logró asombrar con sus épicas batallas y su gran humor. Ah, y seguimos esperando la tercera parte. Comandante Shepard Esta tal vez es un poco tramposa, porque más efecto permite crear un personaje, ya sea hombre o mujer. Pero, es importante señalar lo grande que se ha hecho para los fanáticos de la franquicia la versión femenina de Shepard, a quien curiosamente se le ha nombrado Femeship. Shepard es la guerrera estandarte de la humanidad, transformada en un espectro para derrotar a Saren y posteriormente enfrentar a los Reapers. La versión femenina de Shepard ganó mucha popularidad por la increíble actuación de voz de Jennifer Hale, una veterana como actriz de voz en los videojuegos. Hale le otorgó tanta personalidad a Shepard, que para muchos de los diseñadores y jugadores, ella es la versión canon del universo de Mass Effect. Tanto así que le dieron mucho material con que trabajara al momento de desarrollar relaciones en su tripulación. Además, puede ser muy ruda. Después de todo, enfrenta directamente a un robot del tamaño de un edificio en varias ocasiones, y llegó a viajar al centro de la Vía Láctea solo para detener a los recolectores. Si es una rudeza, yo no sé qué sea. Chun-Li En 1992 no existían muchos personajes de videojuegos que fueran mujeres, menos que existían en videojuegos de un género que estaba surgiendo, los de peleas. Por eso es que ver a Chun-Li era tan importante, porque era la única de sus tiempos y porque podía pelear contra los guerreros más poderosos del planeta. A pesar de las varias interpretaciones del personaje en videojuegos, películas, cómics o series animadas, Chun-Li siempre ha buscado o casi siempre vengar la muerte de su padre, quien murió a manos de M. Bison, el líder dictador que intenta dominación mundial. Porque, bueno, videojuegos. Chun-Li es una poderosa guerrera que es conocida por ser la mujer más fuerte del mundo y por sus imponentes ataques con las piernas. Chun-Li, siempre comprometida con la libertad y justicia, es por mucho uno de los personajes más icónicos de los juegos de peleas y de la franquicia Street Fighter. Solo no recuerda sus pésimas películas. Jill Valentine La eterna sobreviviente, Jill es uno de los varios protagonistas de la franquicia Resident Evil. En el primer juego, Jill es la sobreviviente de la escuadrón Stars y termina investigando una mansión llena de zombies y secretos, ah, y también una serpiente gigante. Jill tiene muchos conocimientos prácticos como abrir puertas sin la necesidad de llaves y defensa personal que la llevan a convertirse en una de las sobrevivientes cuando todo esto se va al demonio. No contentos con eso, Capcom decidió ser la protagonista en Resident Evil 3, donde ella enfrentaría a la mayor amenaza de la serie, Nemesis, un poderoso monstruo creado específicamente para destruirla y a sus camaradas de Stars. Con un remake de este tercer juego en el horizonte, lo único que podemos decir es que Jill seguirá siendo uno de los personajes más importantes de los videojuegos. Aloy Tal vez Aloy no debería estar en un lugar tan arriba en la lista, pero su aventura es tan buena que no pude evitarlo. Aloy es la encargada de entrar junto al jugador en este imponente mundo de bestias robóticas y entender la naturaleza de este y de sus habitantes. Un lugar posapocalíptico donde la humanidad fue regresada al estado de tribus y ha pasado tanto tiempo de esto que se han creado mitos mágicos alrededor de la existencia de las máquinas y de la propia naturaleza de los sobrevivientes al cataclismo que invadió el mundo. Aloy es fuerte, es inteligente y al ser creada fuera de la tribu madre, los Nora, una sociedad matriarcal donde Aloy es exiliada por no conocer a su madre, que es el rasgo más importante para este grupo, la convirtió en una sobreviviente y buena guerrera por excelencia. La tenacidad de Aloy es la que la lleva a viajar por este mundo y enfrentar todo lo que se le pone enfrente y eso la convierte en unos personajes femeninos más fantásticos y no solo del medio de los videojuegos. Lara Croft La fascinante cazadora de tesoros y tumbas, la señorita Croft, ya ha sido víctima de dos reboots en su carrera, y esto por la visión que a veces se puede tener sobre ella. Y es que sí, al principio solo eran un par de pechos y pantaloncillos cortos, incluso el creador del personaje llegó a aceptarlo, pero como toda gran creación, Lara logró sobrepasar al creador y se terminó convirtiendo en un verdadero personaje ícono de los videojuegos. Lara está determinada en encontrar la verdad, y siempre luchará por esta. Su primer sub reboot vino cuando salió el juego Tomb Raider Legend en 2006, a solo 10 años de tener su primera aparición, y a pesar de que Lara se había hecho un personaje complejo que incluso logró dejar sus intenciones de tener más tesoros para sacrificarse por el bien mayor. Sus juegos crearon en desgracia, sobre todo después de las dos pésimas películas interpretadas por Angelina Jolie, que no le hicieron justicia a su gran poderio como personaje. Así las cosas avanzaron hasta que tuvimos en 2013 una verdadera reinvención del personaje, con el reboot total Tomb Raider, donde Lara ya no tenía extrañas e imposibles medidas de cuerpo, y se veía envuelta en un extraño misterio en una isla perdida donde debías sobrevivir. Esta versión de Lara ha sido la más compleja, mostrándola como un personaje que debe enfrentar sus propias creencias antropológicas y arqueológicas contra el mero misticismo de lo paranormal, y aunque en definitiva a muchos no les gustó esta nueva versión de Lara, es por mucho lo más compleja e interesante que el personaje ha sufrido, y esperamos que siga por ese buen camino. A veces los videojuegos avanzan dentro del territorio de la realidad a pasos muy lentos, pero a veces estos mismos videojuegos están mucho más adelantados a su época. Tal fue el caso de Metroid, título del NES, donde encontralabas a este poderoso mercenario llamado Samus, de quien solo sabías tenía un increíble traje robótico. Pero Metroid guardó el mayor de los secretos en el planeta Zebes para el final, pues si pasabas el juego en menos de 5 horas, una animación diferente aparecía, donde se revelaba que debajo de la armadura robótica siempre estuvo una mujer, y pocas revelaciones han sido tan increíbles como esa. Después de eso, Samus pasó a la posteridad con sus asombrosos títulos, donde ella debe viajar a planetas desolados y enfrentar a piratas espaciales, monstruos, robots y más importante, a los nefastos Metroides, estas criaturas parásito que se alimentan de la energía vital de otros seres vivos. Samus rápidamente pasó a convertirse en uno de los personajes más icónicos por la calidad de sus títulos y por la fantástica representación de Samus, quien fue inspirado en personajes como Ripley de Alien o Sarah Connor de Terminator, un personaje sagaz y fuerte que siempre logra salir adelante. Samus se ha convertido en el más grande personaje femenino de videojuegos gracias a su tenacidad, una guerrera entrenada desde su corta edad para ser la más grande heroína del medio. Ojalá pronto la veamos de vuelta con otro juego. ¿Estás de acuerdo con la lista? Probablemente no. ¿Qué personajes femeninos crees que hacen falta? Nómbralos en los comentarios y si te gustó el video dale like, ayudarías mucho al canal haciéndolo. Esto fue el otro canal NERV, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!